No lo puedo creer, trajiste tu anillo. Nuestro anillo. De eso quería hablar. De nosotros dos. ¡Ey, cuidado! ¡Mi anillo! Perdón, perdón, Luna, perdón, que, que torpe fui. Quédate un momento más aquí. Porque al fin entendí, que contigo te tengo el tiempo. Quédate conmigo y dije sí. Porque al fin entendí, que si no ya te perdí. Dime cómo fue, si me equivoqué. Duele tanto tu silencio. ¿Dónde está el amor? Que soñábamos. Juntos tú y yo. Quédate un momento más aquí. Porque al fin entendí, que si no ya te perdí. Quédate un momento más aquí. ¡Muy! 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 ¡Muy!